¡MÚSICA! 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 Y damos inicio a nuestro gran programa para el cual entonamos nuestro himno nacional de Perú. ¡MÚSICA! 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 ¡Gracias! 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 A continuación, tenemos palabras de presentación a cargo del Profesor Julián Mamani Gómez, a quien nos recibimos con calurosos aplausos. Me han dado la oportunidad de dar las palabras de presentación para recordar esta significativa fecha, como ves, los doscientos años de independencia, entre comillas, de nuestra patria. Recuerden, resaltando aquellos ilustres, patriotas, hombres que en el campo de la ciencia, la tecnología, la filosofía, el arte, las humanidades, y sin olvidar, aquellos héroes, tanto civiles y militares, con los sellos, con sus ideas, conocimientos, incluso con sus vidas, han aportado al desarrollo de nuestro país y al mismo tiempo han enriquecido a nuestra nación a temor. Eso sí, sin soslayar hipócritamente aquellos traidores, vendepatrias y saqueadores de nuestros recursos, que en el transcurso de estos doscientos años, han ocasionado un enorme grado al desarrollo de nuestra patria y que nunca, nunca, nunca debemos olvidar. Sí, es preciso recordar estos doscientos años de independencia formal, no de forma hipócrita, frígola y figurantista. Sino de forma reflexiva y autocrítica, con miras a superar también esta democracia formal, en nombre de mi querida, y en su plazo, construir una verdadera democracia, real, inclusiva e intercultural, que sea la base para el desarrollo auténtico de nuestra patria y que responda a los desafíos de este mundo contemporáneo. En tal sentido, estimados compatriotas, ponemos a vuestra consideración el presente programa, esperando que tome sus expectativas y su comprensión. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchísimas gracias. Procediendo con nuestro programa, tenemos reflexión acerca del Bicentenario de la Independencia del Perú, a cargo de los estudiantes del quinto de secundaria, promoción dos mil veintiuno. ¡Los recibimos con cargos de suplazos! Señor director de la neumática e institución educativa Humberto López de Cusco, señores profesores de la plena directiva jerárquica, estimados profesores de nuestra institución educativa, padres de familia, compañeros, sean ustedes muy buenos días. Estamos a pocos días de celebrar nuestros 200 años de vida republicana, pero nos preguntamos, ¿qué país queremos para los peruanos? Nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es un instrumento técnico que contiene los lineamientos de política, los objetivos, las metas y las acciones de orden estratégico para el desarrollo armónico del país. Para promover las energías de las instituciones públicas, sector privado y la sociedad civil. ¿Cuál es la visión para este Bicentenario? Tener una sociedad democrática que prevalece el Estado de Derecho, igualdad de oportunidades y alta calidad, tener una economía diversificada y dinámica, favoreciendo la inversión privada e innovación, y erradicar la pobreza y enfrentar los problemas causantes de la integridad ciudadana unidos. Es cierto que en estos momentos estamos divididos por razones políticas, pero debemos hacer uso de la reconciliación social para unirnos y enfrentar nuestros problemas juntos como un verdadero país que tiene fortalezas, las cuales nos hacen poderosos y fuertes y productivos. Con gente creativa y emprendedora que hacen realidad la visión, pero como todos tenemos obstáculos, los cuales no nos permiten un desarrollo fundamental en nuestro país. Debemos decirle un no con firmeza a la violencia de género, narcotráfico, sicariado. Enfrentemos con firmeza denunciando los actos de corrupción. Seamos ciudadanos responsables de nuestra gran biodiversidad, cuidando nuestro ambiente y siendo sostenibles evitando la deforestación, rechazando la minería informal para así evitar problemas de contaminación ambiental. En nuestro amado país poseemos grandes riquezas naturales y culturales, empezando desde Machu Picchu, que posee una gran diversidad de flora y fauna que estén en conservación y reserva. Además de estos grandes sitios, poseemos lo que es la silla de Nazca y el Huáscara, entre otras riquezas. Debemos estar orgullosos de todo lo que poseemos y debemos unirnos para fomentar un desarrollo en el Perú. Unidos podemos. Gracias. El 2021 es un año de mucha trascendencia e importancia para nuestro país, por celebrarse los 200 años de la proclamación de la independencia del Perú, que nos invita a reflexionar sobre el país que queremos para todos los peruanos, el ideal de nuestros procesos y precursores de nuestra liberación. Los sueños que un día fue de ellos, ahora son los nuestros y que se encuentran plasmados en los ejes de nuestro Bicentenario. Cuyo objetivo es construir un país íntegro, sostenible, con igualdad de oportunidades, competitivo, dialogante y orgulloso de su diversidad. Esta tarea está creada en trabajar los seis ejes que sientan las bases del Bicentenario. Integridad es fortalecer aquellas instituciones que nos lleven a acuerdos, permitiendo que sea competente en el entorno social. Por otro lado, necesitamos luchar contra la corrupción, haciendo que las grandes autoridades pongan órdenes de gobierno en la sanción de las faltas en el aspecto del control de recursos públicos. Igualdad de oportunidades. Necesitamos disminuir aquellas problemáticas peruanas que hacen menos a uno, eliminar la pobreza, la desigualdad, aquella que hace que no todos tengan acceso a las mismas condiciones de vida. Es momento de batallar con la violencia a la mujer, cumpliendo leyes y haciendo justicia. Necesitamos mitigar la discriminación, teniendo conciencia personal. Merecemos un país lleno de armonía y de pocos prejuicios. Diálogo y reconciliación. Es conversar entre nosotros, fomentando democracia, haciendo escuchar nuestra voz, pero esto siendo honestos entre miles de peruanos para hacer de él un mejor país. Pero siempre controlando las agresiones y llegando a un acuerdo. Sostenibilidad. Qué lindo es ser de un país maravilloso, rico en especies, recursos genéticos, sorprendente, pero lo valoramos? Parece que sí, porque continúa su existencia, pero poco a poco se está extinguiendo. ¿Y a causa de qué? De nosotros, por no cuidar de ellos, y más por contaminar el medio ambiente, ensuciando áreas verdes, eliminando aguas cristalinas, y matando cantidad de seres vivos, y más aún, enfermándonos nosotros mismos. Por tal razón, no tendremos una sociedad de la que estar orgulloso si destruimos el medio ambiente. Integración y competitividad. Plasmémonos en reforzar una conectividad muy diversa, expresándonos en tradiciones comunes, seamos competitivos, aplicando la realidad nacional para un país sostenible. El Perú tiene un objetivo, que es renovar las barreras y facilitar la inversión en nuestro país, generando empleo de calidad y mayores ingresos. Identidad y diversidad. Qué lindo es lo que poseemos en nuestro país. Somos identificados por una cultura milenaria, de gastronomía, lugares arqueológicos, el idioma, la cultura, son tantas, que para seguir conservándolas, necesitamos practicarlas, reviviendo aquellas costumbres y tradiciones, de generación en generación. Favoreciendo el desarrollo del país, con nuestros recursos étnicos, tradiciones sociales, flora, fauna, regiones, y paisajes maravillosos, como la riqueza cultural, de nuestro hermoso Machu Fichu. Gracias. 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 Y para amenizar este gran programa, tenemos el momento musical, a cargo de las hermanas Ponce de León, quienes representando al segundo C, nos presentan este gran momento musical, ¡Nuestro Perú es Costa, Sierra y Selva! Y este es nuestro mix peruano para el Bicentenario. ¡Nuestro Perú es Costa, Sierra y Selva! ¡Nuestro Perú! ¡Nuestro Perú es Costa, Sierra y Selva! 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 También tenemos que mencionar a las peruanas y peruanos favoritas, peruanos capaces con mucha tenacidad, escalando sitiales, copitiendo a nivel nacional, como Gladys Tejeda, como Aguarana. Medallista, Cristian Pacheco, que ganó medalla de oro en los para panamericanos, héroes sin capa, que van marcando hitos, invitándonos a los jóvenes a decir no, existe no. Todo es posible, si se puede, sin zapatillas o sin ojos, si se puede. Y por último, nuestro reconocimiento. Médicos, enfermeras, bomberos, policías e incluso nosotros los estudiantes, que sin tener los elementos adecuados, seguimos instruyéndonos y hacemos de tripas corazón para salir adelante. Viva el bicicletario, sin prejuicios, pesimismos, ni peleas entre nosotros. Tú y yo podemos. Y continuando con nuestro programa, tenemos palabras centrales a cargo del profesor Bernabé Zaire Choquemagri. Lo motivamos con fuertes aplausos. Señor director y la comunidad educativa guibartina, para mí es un honor dirigirme en este año que conmemoramos el Bicentenario del Perú. A 200 años de la independencia del Perú, tenemos la posibilidad de volver a pensar y hacer grande nuestro país. Este hecho histórico nos brinda la oportunidad de construir juntos un Perú como nuestros antepasados. Lo soñaron y lo defendieron como la sociedad de Tahuantinsuyo, Tupac Amaro, Miquel Abastidas, Tupac Catari, José Olaya, José María Algueras, Pedro Paolet y todo el pueblo peruano. Un Perú donde todos los peruanos luchemos por la igualdad, por la justicia, por la unión y por un desarrollo equitativo de la sociedad peruana de todas las ángeles. Un Perú sin corrupción, porque la corrupción equivale simplemente a robar a los pobres. Sabemos nuestra historia, que un país no se libera, sino confronta aquello que lo tiene sometido. Por eso debemos luchar por la igualdad y la libertad para forjar un país pujante, generoso, fuerte y valeroso. Ha llegado un tiempo de cambio y los cambios empiezan con nosotros mismos. Comencemos a construir el Perú que queremos y que merece las generaciones futuras. El Bicentenario de nuestro país invita a las instituciones educativas y a las familias a reflexionar sobre la moción de ser verdaderas escuelas de ciudadanía activa, democrática y que formen ciudadanos conscientes de la sociedad donde vive, que eduque en el diálogo y conciencia crítica, reflexiva, respetuosa y solidaria. Que les permita participar en sociedad desde el conocimiento de sus responsabilidades y obligaciones. Hoy quiero dirigirme a ustedes, apreciados estudiantes, ustedes son el futuro y presente de nuestro país y son los protagonistas del cambio. Ustedes tendrán la responsabilidad de conducir al Perú hacia un país próspero, unido y digno. A doscientos años de la proclamación de la independencia, ratifiquemos nuestro compromiso de lucha a través de los ejes del Bicentenario. Integridad, igualdad de oportunidades, diálogo y reconciliación, sostenibilidad, integración y competitividad, identidad y diversidad. Finalmente, hoy se aplica la sentencia de Jorge Basadre. Pese a sus problemas, el Perú aún no está liquidado. ¡Viva el Bicentenario del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias. Y a continuación, vamos a rememorar la proclamación de la independencia del Perú. En esta oportunidad tenemos a los estudiantes del segundo de secundaria. ¡Los participamos con claros aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Puebla peruano, el Perú en este momento es libre y independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia y la causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! Porque el suelo en el que naciste es abundante en recursos, alberga a gente que tiene un gran corazón y siempre te tiende la mano, ¡qué lindo es el Perú! Y ya esta vez tenemos la participación de los estudiantes de cuarto P y cuarto F quienes van a presentar danzas de las tres regiones naturales del Perú, de la costa, de la sierra y de la selva. ¡Los animamos con aplausos para ellos! ¡Viva la independencia! 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 ¡Viva la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.